Bienvenidos a este tu canal de Comiendo Rico y Fácil, yo soy tu amiga Hilda, espero ya estés muy bien. La receta del día de hoy, cómo hacer una cajeta casera, súper deliciosa. Pues vamos a hacer nuestra cajeta con leche de vaca, yo aquí tengo 2 litros. La original cajeta se hace con leche de cabra, pero si no la tienes con leche de vaca queda muy bien. 500 gramos de azúcar, azúcar morena, también puede ser azúcar blanca. 250 gramos por cada litro de leche. Un trozo de canela, aproximadamente son de 4 centímetros de largo. Vainilla, esta la vamos a utilizar al final. Yo un ingrediente extra que estoy poniendo es leche en polvo. Esta le va a dar un sabor riquísimo a tu cajeta. Y bicarbonato. Empezaremos por poner una olla en el fuego. Este va a ser fuego medio. Vamos a poner la leche, de preferencia que la olla sea una olla gruesa. Vamos a agregar la canela, yo la voy a abrir un poco. El azúcar. También vamos a poner la leche en polvo. Que se empiece a disolver tanto el azúcar como la leche en polvo. Es de suma importancia que dispongas de mucho tiempo, ya que lleva mucho tiempo lo que es la cajeta. Y te digo por qué. Porque tienes que estar pegada aquí en la estufa con tu olla, mené y mené, para evitar que se pegue y que se empiecen a formar grumos al momento de que empiece a espesar. Y también para que no se vaya a derramar la leche en la estufa. La leche ya soltó el hervor. Ahora es momento de retirar la canela. Ya la leche huele bien, bien, bien rico a canela. Entonces vamos a retirarla. Voy, 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 voy. La leche huele bien, 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 bien. Sí. Entra allá. Tenita. No, eso. Te. Pero bájale mucho, mucho, mucho. En este momento, ahora sí, vamos a bajar completamente la flama de nuestra leche Y vamos a agregar una cucharada de bicarbonato de sodio Si te das cuenta, empieza a hacer bastante espuma Entonces vamos a menear, por eso es que bajamos la intensidad del fuego de nuestra olla Si ves que se está subiendo mucho, la retiras del fuego, dejas que se baje y la vuelves a poner Pero sigues mezclando Yo ya lo regresé al fuego después de 5 minutos Así fue como bajó la espuma, ya no está subiendo la espuma, estoy revolviendo constantemente Así que no te espantes Tú solamente si ves que sube demasiado, lo retiras Dejas que se baje y ya después lo vuelves a poner Pero a flama muy, muy, muy bajita Una vez que la espuma vemos que ya no sube Entonces ahora sí regresas a lo que es la flama media Y aquí vamos a estar revolviendo y revolviendo y revolviendo Para que no se vaya a pegar Este va a ser tu trabajo durante una hora y media Una hora en este momento Mira el color que ya va tomando nuestra cajeta Con una palita de estas que son como miserables Vamos a raspar la parte de los lados de la olla Porque todo esto como que se empieza a cristalizar Entonces para que también se vaya deshaciendo Pues mi cajeta ya está lista Miren Este, cuando estás revolviendo y si la dejas así por escasos unos, un minutito Y tú revuelves, se hace como una burbuja Y cuando explotas esa burbuja Ten mucho cuidado de que te vaya a brincar Porque está demasiado, demasiado caliente La cajeta ya está ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Tienes tu palita Si la pasas Si pasas así Y ya no se juntan esta línea con esta Quiere decir que ya está En este momento voy a retirar del fuego Yo ya la quiero así Si la quieres mucho más espesa La dejas más tiempo en el fuego Solita van a ir absorbiendo los líquidos Pero yo ya la quiero así En este momento voy a agregar Alrededor de una cucharadita O una cucharada Más bien una cucharada de vainilla Porque yo quiero que sepa bastante a vainilla Pero si tú no quieres que sepa tanto Nada más con una cucharita A mí me encanta que sepa vainilla Si la quisieras en vinada En este momento es Cuando está bien, bien caliente Agregar un medio shot De ron Algo más económico Sería vodka Si la quisieras cajeta quemada Pues la dejas un ratito sin menear Pero ya cuando esté así Que se empiece a pegar Y como que se queme Cuando veas que ya está pegada Y un poco quemada La retiras rápido Y la quitas del recipiente Yo la voy a quitar ya de aquí Del recipiente Y la voy a poner en un refractario Para que se enfríe Y ya la podemos comer Pues yo tengo este refractario Aquí la voy a poner Para que se enfríe más rápido Y pues me salió Yo creo que alrededor de un litro De cajeta Y bueno mis queridos amigos Así es como ha quedado nuestra cajeta Espero que te haya gustado la receta Si te gustó Regálame un me gusta Déjame tu comentario En la parte de acá abajo Y sobre todo Suscríbete a este A tu canal Comiendo Rico y Fácil Nos vemos hasta un próximo video Adiós ¡Suscríbete a este